Música Ya vamos en camino, vamos en busca de las crudas y las doradas Vamos por nuestro récord, vamos a ver si tumbamos este récord De la dorada la tenemos en 12 libras, de la pitura en 13 libras Vamos a tratar de romper esos récords, es muy difícil pero vamos con todo Vamos con Naysen, con Claudia, con Luis, con la FAO Y esto es simplemente tiempo de Pesca Colombia, alentando motos y seguidores con Lina Música 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 No, no, venganme la mano, pase, 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 pase para allá, que la coja de ellos allá. Con el grip, con la línea. La dorada, con buen tamaño. La dorada, con buen tamaño. No, no, venganme la mano, padeciendo su arriba. La dorada, con la línea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!